¿Cuál es la idea de la identidad? Me llamo Edurne Ran y soy artista visual. Tengo varias líneas de trabajo, pero normalmente me centro en temas de identidad, cuestión de género, de raza, de las percepciones que los demás tienen sobre nosotros y cómo influye esto de manera psicológica, etc. Yo comencé ya una idea que tenía de trabajo sobre la identidad, sobre la percepción de los demás, sobre cómo nos percibimos, cómo nos comunicamos. Me interesa muchísimo la indumentaria como acto comunicativo, toda la semiótica de la indumentaria. Creo que podemos expresar y que es un arma política la manera en la que nos vestimos, la manera en la que podemos enfatizar o podemos mostrar algo y decir algo sin tener voz. El comienzo del proyecto fue que me inventé una gemela. Yo, cuando comencé el curso, tenía el cabello rosa, llevaba muchos años ya con el cabello rosa, entonces sufría discriminación negativa y positiva, por supuesto. Todo tipo de discriminación tiene esos dos polos. Me inventé una gemela para ver qué pasaba. Todo esto viene porque yo siempre decía, para las entrevistas de trabajo, cuando estudié gestión cultural e iba a entrevistas de trabajo, notaba una discriminación por mi aspecto, por los pendientes, por el pelo, la ropa, imagino, pero bueno, el pelo se lo llevaba todo. Y siempre bromeaba diciendo que me iba a poner una peluca, me iba a quitar los pendientes para las entrevistas de trabajo y una vez que me dieran, yo suponía que me iban a dar el puesto, entonces ya volvía a mi ser. Este proyecto se empezó gestando muchos años atrás. No sabía cómo iba a tomar forma ni sabía que iba a ser un proyecto, pero comenzó así. Después me pareció tan interesante las reacciones, cómo me trataba la gente, cómo me sentía yo, porque somos espejos, al fin y al cabo cómo me tratan, me repercutía en mi persona, etc. Y en el experimento que veis aquí, aparte de la estética de cada personaje, está acompañado con una transcripción, porque lo que hice fue vivir esos personajes, sentirlos, vivirlos, salir a la calle y ponerlos a jugar en la sociedad. Todo esto, el fin de esto era ir a videntes, a tarotistas, a futurólogas, repitiendo, cada tres personajes repetían con la misma persona. No podía hacerlo todo solo con un vidente por mis rasgos, porque me iban a pillar, era un espacio de tiempo bastante reducido. Entonces iba a que me leyeran el futuro, suponiendo, presuponiendo con la tesis de que me iban a decir cosas distintas, a pesar de ser la misma persona. Estoy muy contenta, porque yo sabía que a cada una le iban a tratar de una manera, y a cada uno, que también hay un personaje casi masculino. Le gusta que le llamen Andoni, no dije, me llamo Andoni. Es el único al que le ofrecen un coche, por ejemplo. Le dicen, vas a tener una buena oportunidad en un coche. En casi todos los personajes, al preguntar por amor, dan por hecho que a mí me gustan los hombres. Solo en alguno dudan o me dicen que me gustan las mujeres. Entonces han salido unas cosas que yo no sabía que iban a salir, pero que son muy interesantes para todo esto. Yo pienso que la identidad es un constructo, es algo que construimos nosotros, que construye la sociedad. Es como si nos disfrazáramos para fortalecer una idea de lo que somos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.